Sí, es más fácil no apoyar. Es más fácil voltear la cara y decir que no te interesa, que ninguna de esas personas te representa, que hasta verlos fracasar, te gustaría. Es más fácil matar tu esperanza en un juego, mirarte solo a ti y hasta pensar que con no apoyar a la selección estás salvando a México, que con tu no se puede estás desidiotizando millones de mentes ingenuas, que si lo logras, este país será diferente. Pero te equivocas. Cuando apoyas a la selección no apoyas a 23 futbolistas. No apoyas su vida de lujos, ni sus casas, ni sus autos. No apoyas la corrupción de la FIFA ni la liga mediocre. No apoyas las fiestas irresponsables ni los medios sensacionalistas. No apoyas una distracción social ni el falso nacionalismo. Vaya, ni siquiera apoyas tu bandera. Cuando apoyas a la selección, apoyas un cambio de mentalidad en los mexicanos. Apoyas los sueños de millones de personas que aspiran a ser los mejores. Apoyas la ilusión de miles de niños que por tener un balón en sus pies jamás tendrán un arma en sus manos. Apoyas la unión de un país que cada día se ha ido fragmentando. Apoyas la pasión por tus raíces y tu cultura. Apoyas el esfuerzo y el trabajo en equipo que tanto nos cuesta. Apoyas el orgullo de despertar y saber que eres mexicano. Y sobre todo, que el mundo entero sepa que lo eres. Cuando apoyas a la selección, apoyas a México. Porque el trofeo no dirá Chicharito y sus amigos. Porque la bandera en el cielo no traerá el escudo de la federación en medio. Y sí, por supuesto que también puedes apoyar al país de muchas otras formas. Ojalá todos lo hagamos. Pero de cerca 23 mexicanos que se están enfrentando al mundo les vaya bien, es gratis. Eso no te hará menos inteligente, ni menos consciente, ni menos especial, ni menos responsable. Lo mejor, no necesitas ponerte un sombrero, no necesitas comprarte una playera, no necesitas pintarte la cara. Es más, ni siquiera necesitas ver el partido. Basta sonreír cada gol a favor y sufrir cada uno en contra. No por perder un partido, sino por perder la esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez algún día descubramos que esto que nos une a millones, que el orgullo que sentimos cada cuatro años, que el esfuerzo que hacemos para apoyar a otros, que la pasión con la que gritamos para exigirnos ser mejores, y la fuerza con la que aplaudimos que otro mexicano triunfe, también podemos hacerlo todos los días, con todas las personas en nuestra vida diaria. Pero si aún así no te convences, si aún así no quieres, si te hace sentir mejor no ser parte, si te hace sentir especial decirse los dije, si me estás pidiendo que yo no crea, que no tenga esperanza, que deje de confiar en el talento mexicano, entonces, mejor guárdatelo. México ya tiene demasiadas cosas en contra, como para también tener en contra tu opinión. Gracias. 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 Gracias.